Dos hombres de apellido Sabilesi González estarán ocho años en prisión por el delito de tráfico internacional de cocaína. La sentencia condenatoria la dictó el Tribunal Penal de Golfito. En el momento, los hechos fueron decomisados 718 kilos de cocaína que iban ocultos en el doble forro de una lancha en Playa Tamales, en Puerto Quiménez, de ese cantón. El operativo se llevó a cabo en agosto de 2018, donde participaron oficiales de la Fuerza Pública y el Servicio Nacional de Guardacostas. La lancha de nombre Tiburón, que no tenía matrícula, fue detenida por las autoridades en la playa, la cual tenía dos motores de 200 caballos de fuerza, cinco pichingas de combustible y 1.200 pesos colombianos. Una lancha que navegaba por nuestras aguas, en la cual venían dos ecuatorianos, la misma llega luego de una persecución a territorio costarricense, a la costa, y ahí es donde los sujetos posteriormente son detenidos y luego se encuentra, haciendo una revisión de esta lancha, se logra encontrar esta droga escondida. Sí, ciertamente una de nuestras prioridades es el tema de la lucha contra el narcotráfico, hemos hecho incautaciones grandes, es un trabajo más que se hace en conjunto, donde se logra este comiso y se evita que esta droga llegue a territorio nuestro y así evitar que circulen en nuestro país, entonces estamos contentos por este trabajo, felicitar al Servicio de Guardacostas y a la Fuerza Pública por un trabajo tan efectivo. Cabe indicar que durante este operativo las autoridades también detuvieron a un costarricense de apellidos granados en otra lancha, en la cual se transportaban unos 500 litros de combustible, al parecer esta se encargaba de abastecer a la primera lancha.